En fin, será mejor lorear con la hija de Gis, la amiga de Javier Arboleda, el viudo de Annalí. La chica tiene de novio a un Mr. Perutin y mucho que decir sobre su mamita querida. Yo pienso que a ella se le va a pasar. ¿A ti no te parece que tu mamá esté con Javier Arboleda? Ellos mantienen una relación, ¿verdad? Bueno, yo pienso, como ya lo he dicho varias veces, que nadie es ciego acá. Entonces, si yo siendo joven me doy cuenta de la situación, yo creo que todos también se dan cuenta de la situación, ¿no? Hay un romance ahí. Sí, y la verdad yo acepto las decisiones de mi madre y yo jamás la voy a juzgar, pero a él yo no lo pienso aceptar. Y no hay nada más que decir que ya saben que la verdad siempre sale a la luz.